Aquí están los ganadores de premios en Mercacentro Está ahí perfecto, se vino rapidito Ella dijo me voy para el arroz y se vino volado para acá Perfecto, perfecto, muy bien, vamos a contabilizar allá en los puntos de pago Vamos a contabilizar cuánto lleva nuestra cliente de licitaciones Ahí lleva arroz, ahí lleva aceite, ahí lleva maíz, ahí lleva azúcar también Ahí lleva lima, ya alcanzó, pasó derecho, dijo café no quiero, chocolate tampoco Pasó derecho, pasó derecho hacia el sector de la ropa Señoras y señores aquí estamos con la feliz ganadora, ya realizó el recorrido Ustedes los mismos lo pudieron apreciar aquí en las imágenes que les estamos mostrando A través de nuestro video, todo ese recorrido que realizó doña Marta Aurora Muñoz Bolaños La feliz ganadora del primer minuto, el primer minuto, 60 segundos Hizo el recorrido y como ustedes lo observan, eso se fue directamente al arroz Ella dijo no, yo en leche no quiero, café tampoco, hoy es para el arroz de una Doña Marta, felicitaciones, que bueno, eso le pasa a usted por comprar en Mercacentro, felicitaciones Gracias para todos ustedes, para los dueños de este Mercacentro Que mi Dios les bendiga, la gloria sea para Dios Y sigan comprando, que aquí en Mercacentro siguen ganando Amén, eso está muy bien, venga y quedó cansadita, ¿cierto? Sí, muy cansada, en un minuto me cansé bastante ¿Qué le pareció ese recorrido? Yo la vi que salió volada Durísimo el recorrido, a pesar de que es de un minutico, pero es un tiempo muy largo para uno Exacto, es intenso, uno piensa que un minuto, eso es rapidito Pero siempre se genera como esa fuerza, y usted muy audaz, de una se fue por el arroz Sí, yo buscaba lo que me interesa más Bueno, felicitaciones, invita a la gente para que siga comprando acá en Mercacentro Bueno, señores y señoras, sigan comprando en Mercacentro Para que ustedes también, el día de mañana o cualquier otro día Ustedes puedan ganar aquí en Mercacentro Gracias para todos ustedes y para los dueños de todo este local Muy bien, a usted también, muchísimas gracias Usted nos ayuda a seleccionar el próximo ganador, ¿vale? Ahora nos ayuda a sacar el próximo ganador Así es, señoras y señores, en Mercacentro Participe en el minuto ganador, Mercacentro Mercaminutos, espectacular Usted puede ser el próximo ganador Faltan cuatro, faltan cuatro Para que usted participe, compre y gane en Mercacentro Mercacentro, el placer de comprar Frente al Parque Sucre, en La Unión ¡Gracias! Adiós! Patricipe en la día de mi